Es que de verdad, yo, o sea, si ustedes conocieran mis historias de amor, dirían, esta mujer está loca. Parecemos un poco en la fuerza, como en esto de pararnos en la vida y hay que hacerle y lo que venga y vamos a enfrentarlo, porque la vida está para eso, vamos a enfrentarlo. También tengo un poco esta sazón de locura, de querer vivir la vida al máximo, yo como majo soy muy aventurera, soy muy contenta con la vida, como que todos los días digo, hoy tengo que vivir algo maravilloso, así que metámosle toda la ficha y siento que Isabela es lo mismo, es como que se para, listo, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer esto y es como, es como demasiado viva. Siento que lo parecido es esto de la locura, de la juventud, de vivir las cosas desde ese lado, desde las entrañas, desde lo que nos nace, desde la locura. Siento que eso se parece un montón. Y bueno, a la final los personajes se llaman igual, así que, así que también tiene muchísimo sentido, Julián, Julián. Es que de verdad, yo, o sea, si ustedes conocieran mis historias de amor, dirían, esta mujer está loca, pero digamos que una que es siempre la que cuento, hay muchas, hay muchas, muchísimas, tanto que me tiré de paracaídas por amor, pero, pero esa no es la, la, la más loca, la más loca fue que le entregué a esta persona un smoking y le dije, te recojo a las ocho, así que alístate. Entonces le entregué un smoking con una cartita que decía alístate a las ocho, yo me fui a arreglar, me coloqué un vestido de gala y lo fui a recoger en limusina. Entonces la limusina era para los dos, para escuchar música a los dos, para gritar por toda la ciudad. Luego lo llevé a un hotel en el último piso, donde se veía toda la ciudad y habían pétalos, tenían velas y de todo. Y esto solo fue cuando cumplimos dos meses, entonces imagínate, imagínate lo que pasó después, después me tiré de paracaídas, se van a pasar muchísimas cosas. Pero siento que yo soy una fiel creyente del amor y fiel creyente de que vivir el amor al máximo es la respuesta a muchas cosas. Siempre me he identificado con diario de una pasión, de notebook, más que por mi vida amorosa actual, es por mi vida amorosa en general y por lo que sueño tener en mi vida. Por lo que esa persona que pueda llegar hasta viejitos y podamos contar nuestras historias de adolescentes. Porque creo en que está por ahí la persona con la que debo terminar en la vida, entonces digo, esa película me representa, además de que es una de mis películas favoritas. Entonces, ahí estaría. Hay una que se llama Vengo del Futuro, de Kurt, y habla sobre esto, habla como como Vengo del Futuro para decirte que estamos juntos y que ha valido cada esfuerzo y que te sigues viendo espectacular. Dice así la canción y me parece que es maravilloso, es como Vengo del Futuro y sí, y sí, éramos. Quiero ser mamá, quiero ser mamá de cuatro hijos. Soy una mujer que viene de una familia muy grande y quiere seguir estando en una familia grande, porque siempre me ha encantado. Pero digamos, yo como Majo sí pienso que es una etapa maravillosa y que siempre la he visto como algo que tengo que hacer en un momento de mi vida. No ahora, obviamente porque estoy muy joven, muy, 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 muy joven. Pero sí va a llegar un momento ya más adulta en el cual se me va a despertar eso, porque desde siempre ha sido como un sueño. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Espero que no se pierdan las Villamesar. Es una producción que está hecha con muchísimo amor, con muchísima dedicación. Queríamos entregarles un producto completamente de calidad, desde producción, desde arte, desde maquillaje, desde dirección, desde vestuario, desde actores. Todos le entregamos todo nuestro corazón a este proyecto, así que no se lo pierdan todas las noches a las nueve y media pm por el canal Caracol. De verdad que es una producción que vale la pena verse. Van a estar en emociones, van a estar en tensión, en enamoramiento, en de todo. Esto tiene de todo. Lo que no tenga, no está inventado todavía, así que mírensela.